lo que ha hecho y escrito en la vida Mario Vargas Llosa. La mirada quieta de Mario Vargas Llosa surge de un encargo de la Real Academia Española y todo el tiempo que tuvo el autor de La Fiesta del Chivo para poder leer de manera sistemática la obra de Benito Pérez Galdós durante 18 largos meses de pandemia. Para este ensayo, el Premio Nobel leyó todos los episodios nacionales, las novelas, las obras de teatro y muchos de sus artículos. Cuando acertaba, acertaba de una manera muy notable. Es el caso, por supuesto, de Fortunata y Jacinta, que es una gran novela, acaso la más importante que se escribió en el siglo XIX en España. Y yo diría que Misericordia también es otra de las grandes novelas que escribió Pérez Galdós. Quizá La Regenta es una novela un poco más moderna que las novelas de Pérez Galdós, que están más cerca de los clásicos que yo diría de la novela moderna. Además de su contribución en el teatro, el Nobel de Literatura destacó la objetividad que consiguió Benito Pérez Galdós en los episodios nacionales. Una cosa muy interesante en los episodios nacionales es el esfuerzo de objetividad que él hacía. Él tenía sus propias ideas políticas, aunque no se preocupaba mayormente de la vida política, estaba mucho más concentrado en la obra literaria. Creo que uno de los episodios nacionales que están más logrados es la aparición de las guerrillas. El asesinato de Primes es uno de los quizá puntos más altos de la narrativa de Pérez Galdós. Está maravillosamente bien contada. Respecto a la influencia que muchos críticos literarios creen que han tenido escritores como Solá o Flaubert en la obra del autor de Regenta, Mario Vargas Llosa difiere. Flaubert inventó un narrador invisible, un narrador que él comparaba con Dios. Debe estar en todas partes y no ser visible en ninguna, decía Flaubert. Y eso es algo que Pérez Galdós no entendió, o por lo menos no lo practicó nunca en sus novelas. Se lo acusaba de ser un escritor más bien vulgar, no ser un escritor muy refinado. Yo creo que esa vulgaridad nos es muy atractiva hoy en día, pero no pertenecía al sector de escritores refinados, estilistas, cuidadosos de su prosa, ni muchísimo menos. Para Canal 22, desde el Ateneo Español en Madrid, Francina Islas, corresponsal.